Después que este gobierno entró al país, esto aquí se está cayendo a pedazos. Muchos ofrecimientos, muchas promesas, mucho bla 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 y nada de nada. Aquí uno venía antes con 500 pesos y se sabía ir con 2 mil. Ahora estamos viniendo con 500 y nos vamos con 100. Porque lo que traemos de nuestra casa lo gastamos. Aquí no hay venta, a cada rato un apagón, a cada rato una avería. Duramos hoy tres días sin luz. En estos días tuvimos casi una huelga precisamente por eso. Porque somos los más feos, los hijos de Machepa. Tres días sin luz y nadie decía nada hasta que tuvimos casi una huelga. Volví y se dañó a la luz, volví y me hicimos otra huelga. Lamentando el caso, el mercado no le duele a nadie. Evelyn Germán nunca he conseguido absolutamente nada del gobierno. Y mira que voté por el PRM. Que no está llevando el mismísimo diablo. Que un pan costaba 5 pesos, ahora un pan cuesta 10 pesos. Lo cuevo caro, la azúcar cara, el pollo caro, el arroz caro. Y a mí que nadie me diga que no porque yo sé lo que es eso, porque yo vivo de eso y yo trabajo de eso. Antes de que trabajo en un hicho, tenemos un colmado. Y te puedo decir lo dura que está la situación. En sentido general. Oye, aquí lo único que está vendiendo es comida y farmacia, porque es obligatorio. Dime tú a mí quién no compra medicina. Yo gasto un dineral en medicina para mi papá porque yo tengo mi papá enfermo, incluso con Parkinson. Y eso es obligado que hay que comprarlo porque yo no lo voy a dejar morir. Y la comida es obligado que tú tienes que comprarla en tu casa. La tarifa de luz más alta que yo he pagado en mi vida es en este gobierno. Y no tengo luz. Y que con, se vuelve a hablar porque mucha gente tiene la tendencia, está atacando a la gente. Ah no, porque eso asegura del PLD. Yo voté por el PRM. Yo nunca he votado por otro gobierno que no sea el PRM. Y si vuelvo a votar por él, prefiero que se me caigan las domas. Este es un gobierno de cuatro años, por eso no repiten. Y yo estoy tan segura como que me llamo Belén Germán que no van a repetir.